El presidente Juan Manuel Santos y el alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo presentaron ante la Corte Constitucional sus argumentos en favor del marco jurídico para la paz, base para la implementación de una estrategia integral de justicia transicional que garantice los derechos de las víctimas y sea la transición a una paz estable y duradera. Reiterando que no se trata de sacrificar la justicia para lograr la paz, sino de cómo lograr la paz con un máximo de justicia, el primer mandatario de los colombianos presentó sus argumentos frente al alto tribunal que estudia la constitucionalidad del marco jurídico para la paz. De justicia entendida en todas sus dimensiones, cómo establecer responsabilidades por los crímenes más graves, cómo conocer la verdad sobre lo sucedido, cómo reparar a todas las víctimas del conflicto y, sobre todo, cómo asegurar que no vuelva a haber víctimas, que es lo que son las garantías de no repetición. El presidente Santos estuvo acompañado del alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo Caro, quien expuso la defensa jurídica del acto legislativo. En una transición, la lucha contra la impunidad y por la justicia consiste precisamente en la satisfacción de los derechos de las víctimas, satisfacción que se logra con la justicia penal, pero no solamente con la justicia penal, sino con toda una serie de medidas. Ese es el sentido de la justicia transicional, cómo tratar un legado de violaciones. El alto comisionado para la paz aclaró que tanto en la discusión del marco jurídico como en los diálogos en La Habana, no están en juego los derechos de las víctimas y de lo que se trata es ver cuál es la mejor manera para cumplirles y garantizarles sus derechos. Por primera vez en la historia de una negociación con las FARC incluimos un artículo sobre las víctimas, un artículo que tiene un encabezado que dice resarcir a las víctimas, está en el centro del acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC-EP. Estamos ante la posibilidad de hacer por fin realidad ese anhelo de paz y de esa manera poder finalmente proteger como corresponde los derechos de todos los colombianos y de las víctimas en particular.